Cuento conmigo, también Y juro para el mi amor, el que te ha sido amando Haz un lado de mi alma, mi casería La misma que hiciste tú al irte de mi lado Yo sé que aquí te sucede lo mismo, mi rey Si cuando me miro en tus ojos, me lo estás diciendo Comprende que cuando no se ama, no se tiene su culpa Me consigue conmigo, mi amor, el que te ha sido amando Si pudieron acabar, me lo vas a ser gozo El amor, el amor Que es que enciende tus corazones, indocentemente Estudieron nuestros amigos, por mi conciencia Cada vez no me lo voy a hacer conmigo Si cuando me miro en tus ojos, me lo vas a ser gozo El amor, el amor, el que te ha sido amando Cada vez no me lo voy a hacer conmigo El que brilla en el sol Cuento conmigo, el que te ha sido amando Pero cuando me miro en tus ojos, me lo vas a ser gozo La monica, la hermosa y elegante Como una reina en final Como una reina en final ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!